Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de lettering ofrecido por la web lettering.me y a Zahara Letras. Hoy os voy a enseñar a hacer sombras compuestas por rayitas. Las rayas pueden ser horizontales, hacia un lado o hacia el otro. Si es hacia la derecha dan como una sensación de velocidad o de rapidez. Y si son hacia abajo y hacia la derecha, pues bueno, puede ser simplemente un efecto para darle profundidad o una especie de decoración para hacer como una especie de flecos. Para este videotutorial voy a utilizar estos Faber-Castell Pit Artist Pen, que son unos rotuladores de punta flexible con los que podéis hacer trazos finos y trazos gruesos. Y por otro lado, para hacer las sombras, yo recomiendo utilizar un bolígrafo de punta fina tipo Stabilo 0.88 que sea de un color similar, como este por ejemplo que voy a utilizar. Por otro lado, el papel, pues como siempre recomiendo que sea de los cuadernos Rodia, en este caso es el Blanc, que no tiene puntitos, es completamente blanco, podéis utilizar el que queráis, pero los Rodia va muy bien, puesto que tiene una especie de efecto satinado, es muy suave, no se estropea la punta, así que es el que os recomiendo. Ahora voy con el paso a paso. Vale, lo primero que voy a hacer es escribir la palabra, voy a escribir rápido para que no sea la misma que el ejemplo, y lo voy a hacer en cursiva para que dé este efecto todavía de rapidez, de futuro, de lo que queráis, vamos. Pero siempre como con un avance hacia adelante, así que le voy a hacer una cursiva, bastante inclinada. Vale, ya está escrita la palabrita, entonces ahora lo único que hay que hacer es tener en cuenta dónde están las sombras a la derecha, que en este vídeo aquí ya os enseñé cómo hacer sombras a la derecha en todo el alfabeto en minúscula, así que lo tenéis de ejemplo. Y ahora es cuando se hace donde iría la sombra a la derecha, la sombra en vez de hacerla de arriba a abajo, como hacíamos con los efectos de línea o expresión de línea, sino que lo que vamos a hacer son pequeñas líneas que, bueno, pueden ser más largas, menos largas, puede haber más distancia entre ellas o menos distancia. Eso va un poquito al gusto de cada uno, depende del efecto que queráis conseguir. ¿De acuerdo? Voy a acercarlo un poquito para que se vea. Vale, creo que en este plano se pueden ver mejor estas líneas de las que hablo, así que voy a seguir con ellas y veis que, bueno, estoy dejando cierto espacio entre una y otra. Vale, solo una cosita más, que me he olvidado que aquí se abre también en español, se abre. Se abre las exclamaciones y las interrogaciones, así que eso hay que cumplirlo. Bueno, como veis yo creo que queda un efecto bastante chulo de rapidez, de velocidad, de movimiento y, bueno, si os fijáis, los logos de coches o de circuitos o de carreras tienen este efecto de movimiento hacia la derecha. Entonces, bueno, ahora voy a escribir flecos y le voy a hacer las sombras hacia abajo. Vale, la siguiente palabra la voy a escribir con este rosa tan bonito, es el Pink Mother Lake 129. Lo voy a hacer en regular, es decir, esto es cursiva, lo que voy a hacer ahora es regular, sin inclinación y voy a hacer también las sombras con este rosita claro de esta vida. Bueno, esta me ha salido un poco cursiva, pero la he hecho un poquito a posta, eh, pero en realidad si veis las líneas los flecos predominantes son verticales, por lo tanto es regular. Voy ahora con los flecos a la derecha y abajo. Bueno, digo flecos, pero puede dar perfectamente el efecto también de profundidad, que es lo que se consigue normalmente con las sombras. Lo importante es que más o menos la profundidad sea similar, es decir, la distancia sea similar y si empieza corta, por ejemplo, en un giro, luego se vaya uniformizando y luego se vaya haciendo más cortita para estar de acuerdo, digamos, con la sintonía del trazo. Vale, ya está. Bueno, yo creo que ha quedado bastante chulo, ¿no? Bueno, aquí se puede ver la diferencia, yo creo, entre eso, las líneas horizontales hacia la derecha y pues estos flecos o estas líneas de profundidad abajo a la derecha. Bueno, ya está, hasta aquí esta entrega del curso de Lettering Online. Si os ha gustado, por favor, como siempre, thumbs up, pulgares arriba, os suscribís al canal, aquí aparece mi foto, entonces le dais con el dedito o con el ratón, hacéis un clic y entonces os aparecerá suscribirse. Le dais a la campanita, súper importante, y a todas para que os lleguen todas las notificaciones y podáis ver cada vez que se suba un nuevo vídeo en este curso o en este canal, pues os llegará la notificación a vuestros móviles. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.